Esta noticia es presentada por Vital Corporation El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Itapúa realizó un importante procedimiento durante esta mañana logrando la detención de una persona en la oficina de guardia en la regional Colonias Unidas que se sospecha estaría o podría estar involucrado en un hecho grave en realidad están investigando una organización que se podría dedicar a la trata de personas de manera internacional vamos a darle la bienvenida al comisario Víctor Romero subjefe de esta dependencia que nos va a comentar al respecto ¿Qué tal comisario? ¿Cómo le va? Buen día a usted a la audiencia, efectivamente es así el día de la fecha en hora de la mañana se produjo la detención de este ciudadano César Fabián Segovia Paraguayo sorteó 37 años de edad en la Colonia Unida es un procedimiento que estamos llevando conjuntamente con la gente de Carabinero de Chile y con la gente de trata de personas que también nos alertó a nosotros y efectivamente hoy se produjo la detención de dicho ciudadano Ahora, ¿qué se sospecha? ¿Cómo funcionaría esta organización? Es una red internacional ellos son gente que se dedican a... son transportistas y a través de eso le guían a las mujeres hasta allá ese es el reporte que tenemos hacia Chile Hay varias personas que están siendo investigadas o buscadas aquí en el departamento de Dinamarca Efectivamente tenemos mucha, mucha orden de captura estamos de a poco cumpliendo con esos oficios Ahora, ¿los choferes de esta empresa, de esta organización que está siendo investigado ¿Pertenecerían todos a la misma empresa o serían varias empresas? Diferentes, diferentes Así como te estoy comentando, tenemos muchos, bastantes tenemos distribuidos, dicha hora de captura yo tengo distribuidos en la regionalidad le doy a ellos para que puedan hacer efectivo esa detención Bueno, un hecho, una investigación muy sensible comisario, teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo y también la búsqueda, si se quiere, de un niño argentino que se ha intensificado en varios países entonces es un trabajo importante Efectivamente es así siempre tenemos comunicación con los pares de otros países y a través de eso va a ser efectivo dicho oficio Bueno, ¿el detenido ya quedó a disposición de la universidad? Efectivamente, ya se comunicó todo al fiscal que mandó dicha hora de captura en estos momentos vamos a estar trasladando a Asunción Muchas gracias comisario A la hora de NER